Es para mí muy grato poder ser testigo, que poco a poco se consolida ese sueño. Hace, decía el comisario Bernal, poco más de cuatro años, esta institución, la encargada de formar a nuestras compañeras y compañeros elementos de la policía del Estado, de la Policía Michoacán, se encontraba en absoluto abandono. En total, descuido, no se usaba, no había ningún interés en cuidar la formación de los elementos de nuestra policía. Hoy, a poco más de cuatro años, las cosas han cambiado radicalmente. Las compañeras y compañeros que hoy concluyen esta primera etapa de su formación encuentran una institución consolidada, con misión muy clara, con un equipo de trabajo encabezado por el comisario Bernal, absolutamente comprometidos en la formación de los cadetes, que habrán de integrarse de inmediato a las filas de la Policía Michoacán. Es muy gratificante ver el cambio positivo en los jóvenes que deciden, o se deciden por esta carrera y se integran a esta tarea fundamental para la sociedad, que es la seguridad pública. Recordaremos, no está de más reiterarlo, cuando iniciamos el gobierno, no alcanzábamos los 400 policías por turno en todo el Estado. A más de cuatro años, nuestro estado de fuerza se ha aumentado en un 500% las condiciones de trabajo, el ingreso.